Ahí está, RC, ¿eh? ¿Qué tal? La marca de la casa. Ricardo Contreras recorriendo caminos, ¿qué tal? RC. Pero me iba a parar y todo como la vez pasada, pero ya me reclamó que su sección es formal, que falta de respeto. Que seas más controlado en tus emociones. Señor licenciado, ¿qué debemos el honor de su visita? Me da mucho gusto porque fíjate que hay buenas noticias para la Ciudad de México, ¿tú sabías? Bueno, sí, algunas, ¿no? Algunas, fíjate. ¿De qué se trata? Pues resulta que la revista National Geographic sacó una encuesta y esta encuesta indica que la Ciudad de México, por encima de muchas ciudades de primer mundo, está como ubicada como la número uno para ser visitada en 2019. ¿En serio? ¿Por encima de San Miguel de Allende, que viene de tener un título similar? Por encima de todas ellas, según la encuesta que arrojó, el resultado que arrojó la encuesta que realizó esta revista. Ok. Y ustedes van a ver por qué, cuál es la razón por la cual la Ciudad de México se ha vuelto así como que la favorita para visitar en este 2019. Aquí tenemos esta cápsula y van a ver que se van a chupar los dedos. Dice el Popol Vuh, libro maya, que somos hombres y mujeres de maíz. Y ese designio divino se ha visto reflejado en la dieta de los mexicanos y de algunos países hermanos de Centroamérica. Sopes, tamales, quesadillas, tacos, tlacoyos, son solo algunos de los platillos que forman parte de nuestra dieta de todos los días. Por ello, la Ciudad de México ha sido elegida como el destino número uno a nivel mundial para viajar este 2019. Según una encuesta realizada por la revista National Geographic Traveler, los sabores originales en los que predomina el maíz es el factor que hacen de la capital de la República Mexicana el mejor lugar para visitarlo. Eso, Ricardo, fue sorprendente porque esta publicación puso el énfasis en un tema conocido que es la gastronomía de la Ciudad de México que se posiciona como una de las mejores a nivel internacional pero particulariza en el tema del maíz. Ahí quisiera hacerte dos comentarios. Deja de lado el atractivo tradicional de la ciudad que puede ser el centro histórico, que puede ser los 1.400 edificios coloniales que tenemos en la ciudad, los sitios patrimonio de la humanidad, etc. Y se va no solo a la gastronomía sino a la base de la gastronomía mesoamericana. La revista realiza todos los años un listado de las ciudades más sorprendentes, relevantes y emocionantes del mundo. Esta selección dura varios meses porque para armar el listado se requiere la participación del equipo editorial, fotógrafos y colaboradores. También se toma en cuenta los intereses de los lectores más fieles para que con toda esa información se aterrice una lista de 28 destinos. Por supuesto que esta noticia atraerá a más turistas. Decididamente te contesto, sí es muy factible que gracias a esta recomendación recibamos un número importante de visitantes. Para muestra, un botón. Fuimos al restaurante de Moisés Rodríguez, un apasionado promotor de la cocina mexicana. Este maíz es un maíz, es un grano natural prehispánico, desde luego, de nuestro país, de nuestro México. Bonito. Y traemos la forma de trabajarlo y de hacerlo para toda la gente que nos visita y que conozca realmente que la tortilla, el sopecito, tortilla como esta, que es esta, mira, que es la tortilla azul, base principal, alimento de nosotros, mira. Y es rica, simple y sencillamente, simple y sencillamente, presta un salero, simple y sencillamente, mira. Digo, nada más para que hasta, con pura sal, 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 que es la comida principal de nuestro México, que es el maíz, el chile, que es este, la verdad, o sea. Indispensable el chile en la cocina mexicana. Sí. Y tú pruebas la tortilla con un poquito de sal y toma el sabor, mira. Toma el sabor, o sea, realmente es algo extraordinario la tortilla. Recorrimos varios puntos de la ciudad para comprobar si es verdad que el maíz y sus derivados es la dieta de los chilangos, pero nos dimos cuenta que a los extranjeros que viven en la Ciudad de México también les gusta y lo consumen. Pues riquísimo, la verdad es una experiencia llegar a México y comer pues los platos tradicionales que tienen, muy delicioso. Hay muchas maneras de saborear el maíz. Los sábados cuando van al centro me compran mi elote. ¿Y cómo lo pides? Pues con amor. Con amor, pero ¿cómo pides que te lo preparen? Con chilito así, no pica. Nuestros productos son de exportación. He tenido varias, bueno, varios clientes que se los llevan más en pedidos y se los llevan fuera. Así que la próxima vez que usted visite la Ciudad de México no se olvide de comer un rico sopecito o una quesadilla que ya forman parte del sello de la casa. Recuerde que aquí somos de maíz. Chulada de maíz prieto, ¿qué te parece? Pues así, literal, chulada. Chulada, muy bien. Digo, ¿qué se debe imaginar que el atractivo turístico de la Ciudad de México era la comida? Era la comida, el tema gastronómico. Bueno, tiene sentido porque aquí cae de todo, encuentras absolutamente de todo. Los norteños somos más de trigo, nos gustan las tortillas de harina, el bolillo, pan francés, pero la verdad es que uno se adapta y disfruta. Tampoco no. Unos tlacoyitos, rellenos de frijoles. Unos sopecitos. Sopecitos, su salsa verde. Los tacos de barbacoa. Qué rico, ¿no? Y yo sin comer. Así es. Oye, muy bien, Ricardo. Tú sí te la pasas bien. Qué bueno que regresaste. Te voy a invitar a ese lugar para que volvamos a comer. Se te hubieran pegado, no sé, unos sopecitos, ¿no? Pero se enfriaron. No hay que como comérselos en el lugar. Ah, ¿en el microondas los tienes ahorita? Así está. Ahí está. Muy bien. Así que después de que termine el noticiero, vamos a degustar los platillos mexicanos. ¿Fui suficientemente formal para ti? Así es. ¿No crees que el licenciado McKinley se vaya a molestar por mi intervención? No, claro que no. Está muy gustoso. Perfecto. Me da mucho gusto que hayas regresado, mi querido Ricardo. Gusto en verte. Y que nos traigas esta buena información, ¿a poco o no? Escríbalo, escríbalo, invítelo, ¿eh? Invítenos, por favor, y nos vemos aquí el próximo martes en punto de las 4 de la tarde en SPR Noticias. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.